En la siguiente etapa del proceso formativo de los candidatos a instructor, les vamos a enseñar cuáles son las herramientas que nos proporciona el sistema de enseñanza PADES, como son el manual del instructor y el PADES Gaistus. En esto les vamos a enseñar y profundizaremos en la búsqueda de los estándares y procedimientos de enseñanza de cada uno de los programas PADES. También utilizaremos el PADES Gaistus Teaching para ver exactamente cómo deberemos de ejecutar cada uno de los ejercicios de cada uno de los cursos. Como podéis ver, estas son las herramientas con las que vamos a trabajar durante el IDC y también las que usarán los futuros instructores una vez hayan sido certificados como tal. Es muy importante familiarizarse con estos manuales ya que al finalizar el IDC los candidatos se enfrentarán a un examen oficial de PADES, donde una parte de este examen los evalúa sobre los estándares y procedimientos de enseñanza. En esta parte los alumnos tendrán que responder a 50 preguntas tipo test y lo tienen que superar con más de un 75% de aciertos. Debéis de saber que en este examen en concreto se permite el uso de estos manuales, aunque el tiempo es limitado a hora y media y si no estás al 100% probablemente no te dé tiempo. Habrá que utilizar tanto el manual del instructor como el Paddy Guide to Teaching, por lo que los vamos a ver ahora un poquito. No obstante, durante el curso, vuestro director de curso, Pedro Navarro, os enseñará algunos truquitos para saber encontrar rápidamente y con gran fluidez la respuesta a cualquier pregunta de estándares y procedimientos que os caiga en este examen. Bueno, pues este es el manual del instructor. En él vamos a poder ver exactamente qué es lo que hay que hacer en cada uno de los programas Paddy y qué podemos y no podemos hacer en estos mismos programas. También hablaremos del Paddy Guide to Teaching. Mientras que en el manual del instructor se enumera los estándares obligatorios, en el Paddy Guide to Teaching nos proporcionan las explicaciones, las técnicas de enseñanza y se nos sugiere la metodología para cumplir con estos estándares. Bien, ¿cómo está estructurado el manual del instructor? Por una parte, podemos ver los estándares generales y procedimientos, donde vamos a tener, por un lado, definiciones, ¿vale? Definiciones, etc. Y, por otro lado, vamos a tener toda la información referente a la documentación y procedimientos administrativos. Después, de esta parte, el manual del instructor va a tener detallados todos los programas Paddy, ¿vale? El Open Water Diver, Paddy Scuba Diver, Adventus, Rescue, Master Scuba Diver, Dive Master, en fin, todos los programas de Paddy. En cada uno de estos programas, ¿vale?, nosotros vamos a poder observar diferentes secciones, ¿vale? En la sección 1 se ven los estándares del curso, específicamente, ¿vale? La profundidad, los prerequisitos, el equipo necesario, tanto para el instructor como para el alumno, las proporciones, en fin, todo lo que son los estándares específicos de este curso, ¿vale? En la sección 2 hablará de los desarrollos de conocimientos, en la sección 3 se verán los ejercicios de aguas confinadas, pero, insisto, el manual del instructor nos va a enumerar los objetivos, nos va a decir qué tenemos que enseñar al alumno, no nos va a decir cómo hacerlo. Esto tendremos que verlo, posteriormente, en el Paddy Guide to Teaching, ¿vale? En la sección 3 hemos dicho aguas confinadas, y en la sección 4, pues, tendremos aguas abiertas, ¿vale? Bien, eso con cada uno de los programas de Paddy. Después, tenemos también una parte del manual del instructor, que nos va a hablar de los estatus de afiliación, es decir, los diferentes estados en los que se puede encontrar un instructor. Active status, inactive status, teaching status, no teaching status, en fin, todos los estados en los que se puede encontrar un instructor, ¿vale? Y también nos va a hablar de lo que puede y no puede hacer cada uno de los niveles profesionales de Paddy, ¿ok? Y con esto, brevemente, pues, hemos podido ver cómo está estructurado el manual del instructor, y de esta manera podremos encontrar la respuesta a cualquiera de las preguntas de los estándares y procedimientos. También usaremos el Paddy Guide to Teaching. Bien, el Paddy Guide to Teaching está también estructurado de la siguiente manera. Por una parte, tiene técnicas de enseñanza y recomendaciones de conducta y destrezas, y después tiene todos y cada uno de los programas, igualmente que en el manual del instructor. Pero en este caso, no se limita a enumerar los objetivos, sino que el Paddy Guide to Teaching nos va a decir exactamente cómo tenemos que conducir, hacer, controlar, evaluar los ejercicios de cada una de las partes del curso. Por ejemplo, si queremos ver cómo se hace un determinado ejercicio de aguas confinadas, pues, vendremos del curso Open Water Diver, pues, venimos al programa Open Water Diver, vamos a aguas confinadas, y aquí, pues, vamos a poder ver destrezas de buceo, aguas confinadas, por ejemplo, en la inmersión 1 de aguas confinadas, exactamente como debemos de hacer, colocar el equipo y el lastre. Igualmente, que hemos visto este ejercicio, en el aguas confinadas 1 del curso Open Water Diver, podríamos ver cualquiera de los ejercicios, cómo tenemos exactamente que enseñarlo a los alumnos de cualquiera de los cursos o programas Paddy. Bien, también tiene una gran parte de técnicas de enseñanza generales, cómo tenemos que tener cuidado con el entorno, etcétera, cómo organizar las clases, ¿vale?, de esta manera, cómo podemos enlazar con otros programas Paddy, ¿ok?, cómo podemos o qué pueden hacer nuestros asistentes, ¿vale?, tiene otra parte de filosofía y enfoque, ¿ok?, y otra parte de procedimientos de afiliación. También tenemos una última parte en el Paddy Guide to Teaching, que pone desarrollo de instructor. Bien, esta parte realmente no se usará después de conseguir ya el estatus de instructor, esta parte está limitada a talleres, ejercicios, que practicaremos de forma presencial con vuestro curso director, Pedro Navarro, durante el IDC.